Ah, que sea... Mira qué alegría. Es que ni una, ¿eh? Vale. Vamos a decir, lo podríamos adoptar juntos, pero me parece que esto no afecta para nada. En los finales, ¿eh? La que sí que afecta, creo que es esta. Quizá lo mejor sería darle algo de tiempo para calmarse. Tiene razón. La última vez estaba muy agresivo. Me preocupa que trate de morderte. Podemos esperar a que necesite ayuda para acercarnos. Quizás sea más seguro así. Bueno, volviendo a nuestros amigos animales. Ahora que el clima ha enfriado, debería tejerles unos suéteres. El único problema es que a algunos no les gusta que los toquen, así que no me dejan tomar sus medidas. ¿Y si tomamos imágenes de ellos? No es mala idea. Podríamos tomar imágenes desde diferentes ángulos y usar los objetos que aparezcan alrededor para calcular sus medidas. ¿Ve? Tienes una solución para todo. Vamos a intentarlo. Bueno, creo que tenemos más fotos ahora. Debería ser suficiente. Son demasiado bonitos. ¿No te parecen adorables, Charmette? Son súper lindos. Bueno, tendré que pensar qué tipo de suéteres debo tejer para ellos. Tendré que encontrar lana de colores que haga juego con ellos cuando pase por la tienda. De hecho, al principio solo había un perro solitario. Recuerdo que lo alimenté por primera vez en un día lluvioso. En aquel entonces, el plan Kamisato propuso algunas políticas nuevas, pero algunos de los ancianos eran demasiado obstinados y se opusieron. Un día fui a visitar a una persona de alto rango para persuadirla de que apoyara la decisión del plan Kamisato. Yo llevaba un paraguas. Por desgracia, esa persona no tenía ningún interés y ni siquiera me dejó pasar. En cuanto me vio, envió a uno de sus samuráis para expulsarme. Así que hay situaciones que ni tú puedes resolver. Pues al final lo arreglé. Es solo que las primeras visitas no fueron tan bien. Pero cuando llueve, truena. Después de rechazarme, comenzó a soplar un viento tan fuerte que el paraguas no me sirvió de nada. En segundos estaba empapada de pies a cabeza. Parecía una rata mojada. Entonces, cuando fui a refugiarme bajo un árbol, me encontré con un perro callejero que pensó lo mismo que yo. Al verme, se hizo a un lado, como para hacerme sitio. Me senté con él y le di un onigiri que ya se había enfriado. Luego nos acolocamos juntos esperando que dejara de llover. A los ojos de los peces gordos, yo soy un sirviente prescindible. Así que siempre tengo que pensar en lo que quieren y en lo que puedo darles a cambio. Pero con estos pequeños, las cosas son mucho más sencillas. Un onigiri frío y listo, ya somos amigos de por vida. Incluso se acercan a mí cuando vengo con las manos vacías. Son ese tipo de relaciones sencillas y francas las que más valoro. Lo siento, me dejé llevar. ¿Por qué no venimos juntos la próxima vez? Sí, nos vemos. Nos vemos a la próxima. ¿Cosiendo? Si en un día es capaz de hacer suéter para todo. ¿Qué sueño? Tenía que ocuparme de algunas cosas antes, así que me quedé hasta tarde tejiendo estos suéteres. Me pregunto si les quedarán bien. Charme, vamos a buscar a los perros y gatos más amigables para que se los prueben primero. Este era para Flor. Este para Darko. Este para Milaneso. Me ponemos los suéteres. A la mayoría les quedan bien. Con esto podrán pasar el invierno tranquilo. Luego llegará la primavera. Y con ella, un nuevo año. Entonces podrán volver a correr libremente por el campo. ¿Sabes? Si eres amable con el mundo a lo largo de tu vida, también te llegarán cosas buenas. Puede que suene un poco ingenuo, pero creo en ello. Además, a mí me han pasado cosas buenas. ¿Sabes? Bueno, pues ahora sí. Cuarto final por aquí. Nuevas ropas. Toma, tejión, nuevos suéteres para los perros y los gatos. Pero uno parece ser un poco grande. Bueno, pero... Mira, el de atrás, el del perro le queda perfecto. Y el del gatito que tenemos ahí... También, también. Y el de encima... Bueno, a ver. Ha fallado en uno de cuatro. Está muy bien, está muy bien. Y eso en una noche. Está muy bien, está muy bien. Toma, aprobado. Qué bonitos todos abrigados. Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí.